Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que cambiaron para siempre nuestra historia. A lo largo de sus capítulos podremos encontrar pasajes históricos en los que vemos que no solo hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierto una falsa leyenda negra, pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y vamos a hablar de Israel, donde la situación, como les decimos, es de bloqueo. Sigue esa situación tras las elecciones del pasado lunes. Los terceros comicios generales, celebrados en un año, han dado la victoria a Benjamin Netanyahu, pero no despejan la posibilidad de formar gobierno. En Likud, la formación conservadora del primer ministro, ha sido la más votada por delante de los centristas de azul y blanco, liderados por Benny Gantz. Ambos buscan ahora apoyos. Netanyahu en el sector religioso y Gantz entre la izquierda, con el respaldo incluso de la lista árabe. Es un triunfo claro para Netanyahu, que en apenas dos semanas se sentará en el banquillo por corrupción, pero este resultado, aunque le da fuerza política, habrá que ver hasta qué punto puede facilitarle o no las cosas. De momento, hay que ver cuáles son las opciones para formar gobierno o, si no hay más remedio, que repetir nuevamente elecciones. Tenemos comunicación con Juan Antonio Caldés. Él es licenciado en Ciencias Políticas y es residente en Tel Aviv. Juan Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntanos, vemos que Netanyahu es efectivamente el vencedor, pero ¿qué opciones tiene ahora? ¿Qué posibilidades se le abren? Pues sí, como usted bien ha notado, con más del 99% del voto escrutado, que los últimos que faltaban eran el de los soldados y los diplomáticos, en Likud, la formación del primer ministro alcanzó a los 36 escaños, y la de Benny Gantz, Jacob Labán, blanco y azul, los 33 escaños. Es importante mencionar que la lista árabe ha alcanzado los 15 escaños, algo neudito, ya que se ha convertido en la tercera fuerza más votada y lo nunca visto en la historia política de Israel. La coalición derechista liderada por Bibi alcanzaría a día de hoy los 58 escaños, quedándose a tan solo tres de la mayoría absoluta. Dos posibles escenarios se abren. Si Gantz y Lieberman se mantienen firmes, de acuerdo con la ley básica del Knesset, Netanyahu podría solicitar a la Knesset un posible voto de confianza, en el cual tan solo necesitaría los 60 escaños para gobernar, sin tener que llegar automáticamente a los 61. Y la otra opción que se abre y se puede contemplar es que Netanyahu se podría lanzar a la caza de posibles transfugas para alcanzar esa mayoría que le permitiría alcanzar la mayoría absoluta. ¿Y podría llegar a darse el caso de que Azul y Blanco y el Likud aparcasen sus diferencias y pactasen un gobierno de concentración? Es lo que comentamos la última vez. Yo le espero y confío que sí, pero lo veo francamente difícil porque ya se intentó después de las segundas elecciones en diciembre, junto antes de las primarias del Likud, y no fue posible alcanzar ese acuerdo. No por parte de Netanyahu, sino por parte de Gantz, que estableció un veto sobre la persona y dijo que con el Likud él no tenía ningún problema a la hora de formar gobierno, pero no con un hombre que había sido imputado y que, como podremos ver, el día 17 de marzo se tendrá que sentar en el banquillo por los tres casos de corrupción en los que le ha imputado el fiscal general. Hay un tercer jugador en el tablero, Avidor Lieberman, el líder de Israel Nuestro Hogar. ¿Cuál es el papel que podría desempeñar? ¿Podría decantarse hacia alguno de los dos lados? Ahí está la clave. Lieberman, históricamente, siempre ha estado en una coalición de gobierno con Netanyahu. Lo que pasa es que no podemos olvidarnos de por qué estamos en estas terceras elecciones. Y él es un hombre derechista, pero totalmente laico y no está a favor de muchas concesiones religiosas que siempre ha garantizado el gobierno de Netanyahu, como por ejemplo que los ultraortodoxos no sirvan en el ejército. Y a su forma de entender, pues todo el mundo tiene que servir en el ejército si realmente somos iguales ante la ley. A día de hoy, después de la noche electoral, él dijo que se mantenía firme en su postura y que no le entregaría la llave de gobierno al señor Netanyahu. Pero también dijo que jamás estaría en un gobierno con la lista árabe. Entonces, ahora mismo, pues está como partido bisagra jugando sus cartas y habrá que ver cómo evoluciona. Ha mencionado usted la lista árabe, la lista árabe que en todo caso le ofrecería apoyo al bando de Gantz, aunque fuera desde fuera del gobierno. ¿Qué importancia tiene una lista árabe en un país que tiene justamente en el mundo árabe a su principal enemigo? Bueno, pues primero de todo, ellos ya han dicho abiertamente que con el partido que más cómodos y se sienten y se identifican es con el partido de Benny Gantz. Y yo creo que en términos de salud y calidad democrática es algo que hay que celebrar, porque es un triunfo de la democracia israelí, que nos demuestra una vez más que es una democracia plena y consolidada, es la única de la zona de Oriente Medio donde se respira libertad e igualdad, ya que hay un partido árabe que representa al 20% de la población, es decir, más de un millón, un millón y medio de árabes israelíes, y que hayan llegado a convertirse en la tercera fuerza, pues dice mucho de ellos. Y yo creo que pesar a lo que uno pueda llegar a pensar de ellos, en términos democráticos, es algo que todo el mundo debería celebrar. Señor Caldés, ¿podemos ir a una repetición electoral? ¿Podemos ir a los cuartos comicios en un año? Puede ser, es una opción muy posible. Netanyahu está a tan solo tres escaños, parece poco, pero al mismo tiempo mucho. El presidente Riblen ya ha comunicado que le entregará acto seguido la llave de gobierno para que forme gobierno lo antes posible, pero por lo que todo indica es una posibilidad que contemplan y ya dijeron lo mismo después de las primeras las ondas elecciones. No llegaríamos a esta situación, no se volverá a repetir, pero en las terceras elecciones en menos de un año y no es imposible. Lo veo más difícil que después de las primeras y segundas elecciones, pero todo puede pasar en la política. Y un último detalle, ¿qué futuro judicial tiene Netanyahu? Si en un par de semanas le vemos sentado en el banquillo a los acusados, si antes hubiera conseguido formar el gobierno, a lo mejor podía blindarse de algún modo, pero si no lo ha conseguido, está a los pies de los caballos, ¿no? Claro, y ahí está la ley básica de… porque hay que recordar que Israel no tiene una constitución escrita como España. En ese sentido tiene unas leyes básicas que establecen la supremacía. Entonces, está la ley básica del Keneset que establece los términos, en un caso, por ejemplo, como el de Netanyahu, el artículo 17 establece que puede pedir esa inmunidad. Ahora Netanyahu ya ha comunicado que, evidentemente, va a pedírsela a la Keneset, habrá que ver lo que sucede después de eso, y durante el proceso la ley básica del Keneset también establece que puede formar perfectamente un gobierno, es a estar imputado, y hasta que no haya una sentencia en firme por parte del Tribunal Supremo, este hombre es inocente y puede formar ese gobierno sin ningún tipo de problemas. En relación a Vivi, un último punto que me gustaría anotar es que, desde mi punto de vista, es importante ver lo que ha sucedido porque es un animal político. Después de pasar 14 años como primer ministro, 11 de ellos de forma consecutiva, a solo dos semanas de que empiece este juicio por soborno, fraude y abuso de poder, con gran parte de los medios en contra y la acusación de los exjefes del ejército y diplomáticos de que su continuidad se pusiese en peligro al sistema democrático, lo que ha logrado Netanyahu es una victoria que se deberá estudiar, no solo en los libros de política, sino en el futuro de lo que es la rama de la política. Sin duda, sin duda habrá que estudiarlo, veremos cómo termina el señor Netanyahu. Juan Antonio Caldés, politólogo en Tel Aviv, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, no sé si queréis hacer algún comentario acerca de la situación en Israel. Bueno, yo no soy experto en la política israelí, algo conozco la historia de la Fundación del Estado de Israel, pero bueno, yo creo que no es el momento. Ahora sí que me gustaría hacer un comentario de lo mío, que es la economía, y es que el aval principal que tiene Netanyahu, que sabemos que se va a sentar ante el juez dentro de poquito, va a ser el, y ese yo creo que es el principal obstáculo que hay ahora mismo para el bloqueo de la situación, es lo asombrosamente bien que se está desempeñando la economía israelí en los últimos 40 años, que no llegó a entrar en recesión ni siquiera durante la gran crisis de 2007-2009. El PIB per cápita, España tiene ahora mismo poco más de 28.000 dólares, ellos tienen 40.000, es decir, es prácticamente equivalente al de Alemania. El crecimiento de la renta per cápita está rondando el 3% todos los años, de forma persistente, eso a pesar de que hay aumentos de la población de más o menos el 2% cada año, es como si aquí en España aumentara la población en un millón de habitantes al año, lo que están teniendo ellos, no tienen apenas paro, el 5%, y lo que es más importante de todo, que es la clave de todo esto, es que es el país del mundo que más invierte en Imardé, prácticamente el 5% de su PIB, que aquí deben, ellos con 9 millones de habitantes escasos, invierten tanto en Imardé como España, que tiene 47 millones de habitantes, y yo creo que deberíamos tomar nota aquí en España del camino que ha seguido Israel con su economía, que a mí me parece que es el que debería seguir España, en el mundo que tenemos encima. César. Pues yo la reflexión que quiero hacer al hilo de la situación actual que hay en Israel, es recordar que es la única democracia occidental, o de principios occidentales que hay en esa zona del mundo, y que la ojeriza o la crítica pertinaz y de parte que siempre se hace contra el Estado de Israel, a mí me parece algo absolutamente anacrónico, por no decirlo más propio de tiempos de hace 70 años en Europa, por decirlo muy educadamente. Si te refieres a la postura de la izquierda en sitios como España, por ejemplo, que son pro-palestinos y anti-israelíes, te refieres a eso. Por ejemplo, y además es que se ven muchas cosas, porque mientras en Irán, por el mero hecho de ser homosexual, te pueden colgar de una grúa, en Israel la homosexualidad no está permitida, con lo cual esta izquierda, que tan pro-lobby gay es, no entiendo por qué ataca tanto a Israel. En Israel las leyes reconocen la plena igualdad jurídica y de derechos entre hombres y mujeres. Es por el tema de Palestina, César. Sí, pero lo que no se puede permitir es coger el discurso de una parte, cuando además Palestina en puridad nunca ha sido un Estado, eso también hay que recordarlo. Entonces, cuando se habla de ese mapa famoso que... Pero la historia de la expulsión de los palestinos en el año 48, bueno... Ese mapa famoso que se hace de lo que era el Estado palestino es falso, no es así, y no fue de esa manera. Y siempre se hace un relato muy al gusto de los palestinos. Y cuando desde Palestina se lanzan cohetes indiscriminadamente, o misiles, mejor dicho, indiscriminadamente, contra mercados en Israel, aquí los medios se callan como P. suspensivos. Pero cuando Israel hace un ataque quirúrgico para acabar con un terrorista, si por casualidad en ese momento pasaba por allí quien no debía y hay daños colaterales, entonces Israel es muy malo. Entonces, yo estoy muy cansado de este relato, a lo que quiero ir, es que yo estoy muy cansado de este relato en el cual Israel siempre es el malo y los palestinos siempre son los buenos, cuando no es así. Cuando los puñeteros terroristas de Hamas ponen mujeres y niños como escudos humanos para evitar que Israel les mande un misil a donde están los terroristas. No te vengas arriba. Vamos a ver. Es que es un tema que hay que denunciar y eso nunca se recuerda. Y en muchísimos medios de comunicación hay un silencio asqueroso contra la situación que es que cuando Israel se defiende del terrorismo se le critica. Ahora, cuando los terroristas ejercen de tales y ponen un bombazo en un mercado y provocan víctimas, entonces, oye, no se dice nada. A eso es a lo que voy. Pero me alegro de una cosa, César, que en tu discurso por lo menos reconoces tácitamente que en Israel también han hecho muchísimas cosas fatales. Se defienden del terrorismo, naturalmente. Ya me ha gustado que en España nos hubiéramos defendido de la puñetera ETA con la misma eficacia y la misma contundencia que Israel se defiende de la basura de Hamas. Ya me gustaría. Que solo es defensa, pues ataques también y muchos, ¿eh? Sí, a ver, Luis Miguel. Para mí hay una cuestión que es fundamental para Occidente, para nuestros... Oye, es que es una mala noticia la inestabilidad política en Israel. Eso es obvio. Yo creo que la calidad democrática, como mencionaba el politólogo que nos contaba un poco desde allí, de la vida, yo creo que la aparición, por ejemplo, o la representación de la propia lista musulmana, yo creo que habla de la salud de una democracia como la de Israel. Para nosotros es evidente, para Occidente, que esta inestabilidad se mantenga, esta inestabilidad política, y además en España yo creo que lo sabemos en primera persona, que esta inestabilidad política, a pesar de los datos económicos que se mencionaban, que cómo serían si no hubiese esa inestabilidad política, que al final lo que hace es generar es desconfianza. Entonces, para nosotros sería siempre una buena noticia que se pueda formar gobierno. Yo creo que hay un peligro en poner siempre a las personas por delante o como condición para llegar a acuerdos que favorecerían a un país, yo creo que eso lo hemos vivido también en España, yo creo que al final no lleva a buenos resultados, y bueno, pues confío en que sean capaces de superar esas diferencias que ahora mismo entre el partido Netanyahu y Blanco y Azul parecen tan insalvables, y yo creo que si son capaces de consolidar esa alianza con una mayoría suficiente por encima de los 61 escaños, pues será bueno para el país, será bueno para Europa y será bueno para el mundo general. Bueno, en el Estado de Israel pueden ser todos muy avanzados, todos muy tal, pero adolecen del mismo problema que en otros Estados, que es que hay personajes que se perpetúan en la vida política, en la vida pública. Yo es que este hombre, Netanyahu, yo creo que iba al instituto y asistía, ¿no? Es que yo no sé los años que lleva ese hombre. A mí es que me chirría ese nombre aquí como, no sé, como el de mis rusos de esa época, no sé. Es que, a ver, es que, claro, si se empeña el hombre, pues yo qué sé, tendría que... Claro, es que a lo mejor si deja eso ya pierde cierta inmunidad a esas cosas, ¿no? Supongo que será por eso, ¿no? Por lo que sigue presentándose y tal. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que los judíos están muy por encima de todo esto, y como es un pueblo que siempre ha estado teniendo que utilizar la inteligencia, ¿no? Siempre ha estado amenazado. Porque siempre han estado echando a patada de todas partes y amenazado por todas partes y tal, pues yo creo que ellos están muy por encima de sus políticos. Así que no creo que haya ningún problema en eso. Yo creo que es un elemento fundamental que se ha mencionado. Israel, a fin de cuentas, es la última frontera, es la última frontera del mundo occidental, tal como lo conocemos, rodeado absolutamente por países que lo único que están deseando es acabar con ellos, es echarles al mar, que no les quieren ahí. Están acostumbrados a defenderse constantemente porque en su país caen proyectiles que se disparan desde zonas vecinas y que pueden matar gente. Lo que sí se ve en Occidente, eso es cuando ellos responden con los tanques y alguna gente dice, hombre, ya está la fortaleza militar israelí pisoteando los derechos de los palestinos. Pero generalmente nadie explica que cuando reaccionan de esa manera es porque han estado recibiendo misiles y proyectiles que han matado gente en su territorio. No, pero un poco, bueno, hay que estar allí para ver exactamente qué ocurre. En líneas generales es como tú dices, que luego hay también entes israelíes que se salen de Madrid. Pues probablemente también, porque aquí los radicales están en todas las religiones. Pero el póster de la entifada de niños con piedras frente a tanques, eso queda muy bonito como propaganda, pero no es una verdad. Pero otros no tienen tanques. Y el ejército israelí no pone como escudos humanos a niños y mujeres o ancianos en los mercados para evitar que sean objeto de bombardeo por parte de los terroristas de Hamas. Israel lo que hace es emplear un ejército legalmente constituido para cargarse terroristas o para hacer acciones militares contra los terroristas, que es muy distinto. Porque aquí cuando los de Hamas tiran un misil contra un mercado, eso en muchas televisiones se lo callan como P. suspensivos. Pero cuando es Israel el que hace operativos con su ejército para eliminar terroristas, asesinos sanguinarios, entonces, joder, qué malo es Israel. Y yo estoy muy cansado de esa doble vara de medir y de esa falta de contextualización y de explicación de las cosas. Es que es tierra santa y siempre ha habido movida en la tierra santa. Ahí han cometido desmanes todos. O sea que tú ves bien que los de Hamas pongan estudios humanos a niños. No, si yo no digo que veo bien, veo perfectamente. No digo que vea esto bien, digo que esa es una zona que historiáticamente siempre ha estado llena de desmanes de todos los que han habitado la tierra santa. Y te puedes ir a lo largo de la historia. No había nacido Cristo y allí ya se armaba la de Cristo. O sea, lo que te quiero decir. Y ya está. Y es que es una filosofía que tienen allí. Debe ser el clima, no sé. Debe ser como que... La religión esa tan fanática que tienen por allí. Un fanatismo... Porque los sionistas también se las traen. Los judíos están un poco pasados de roscas también. Hacen cositas un poco extrañas. No, César, que los sionistas son tremendos. No son como estos otros musulmanes, esos del chiís, esos, los sunís y no sé qué. Pero que hay siempre... Y ahí siempre van a estar a palos. Da igual quién viva y cómo se llame. Siempre van a estar a palos porque es así. Genética. Bueno, pues nada. Así queda el tema. Seguiremos pendientes a ver si finalmente consiguen formar gobierno o no en Israel. Y tendremos ocasión de contárselo o si se repiten las elecciones o cuál es la solución que adquieren. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Vamos a retomar el tema que les hemos apuntado en un principio en este programa, el coronavirus. Qué es exactamente, de qué manera nos está amenazando y, por supuesto, cuál es el efecto económico que puede tener. Porque más allá de la alarma sanitaria que existe, por supuesto, y que también vamos a incidir en ella, vamos a tratar de analizar exactamente cuáles son sus consecuencias económicas. Pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama. Te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen diversos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y bueno, retomamos ese asunto con el que abríamos los primeros apuntes de este programa. Avanza el coronavirus en España. Tenemos ya más de 200 casos, unos 100.000 casos en todo el mundo, en más de 80 países. La cifra de fallecimientos supera los 3.000 y al margen de la alarma sanitaria, en círculos financieros, empiezan a preocupar los efectos económicos de esta infección. La actividad productiva se está viendo resentida. También el consumo en la cancelación de grandes eventos se generaliza. Se suspendieron el Salón del Automóvil de Ginebra, la Feria Internacional de Turismo de Berlín, las aerolíneas han recortado vuelos en determinadas zonas afectadas. El impacto del coronavirus podría reducir a la mitad el crecimiento de la economía mundial en 2020 y situarlo en un 1,5% según el escenario más adverso previsto por la OCDE, que anticipa que si el virus se propaga masivamente en Japón y en Europa, ambas podrían entrar en recesión. Bueno, las consecuencias económicas, por tanto, del coronavirus parecen preocupantes. Pero bueno, antes de entrar en esas consecuencias económicas, en dada tu condición de farmacéutico, conocedor del tema de los virus, de la población animal y de la ganadería y todo eso, recuérdanos cuál es el riesgo real de esta infección. A mí me gustaría, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la OMS, se ha publicado el informe de la misión de la OMS a China y la verdad es que es muy, muy preocupante lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Describe el virus, el coronavirus, el COVID-19, lo describe como un nuevo patógeno altamente contagioso que se difunde rápidamente, que puede ser que se considera capaz de causar un enorme daño tanto a la salud como a la economía y con impactos sociales muy importantes. Destaca que esto no es ni el SARS, ni es una gripe estacional normal. O sea, lo dice así específicamente la Organización Mundial de la Salud. Es altamente contagioso este virus. Y se contagia a través de... Básicamente superficies. O sea, también destaca el informe de la OMS que el contagio a través de lo que son toses, o sea, lo que son las pequeñas gotas que hay con toses, que te tosan y te estornuden, son más raros. Es peligroso. Es básicamente a través de superficies. De las manos. Y sobre todo se está produciendo en el ámbito familiar los contagios. Destaca también el informe de la OMS que la población mayor, especialmente la que está con complicaciones, es la más vulnerable, pero con muchísima diferencia, especialmente la gente de más de 80 años, en la que se han detectado tasas de mortalidad altísimas en China, superiores al 20%. Por lo tanto, desde luego, es una amenaza muy importante. No sabemos aún con qué tasas de mortalidad cerraremos, pero ahora mismo la provisional está en el 3,4%, a nivel mundial en el 3,8% en China. En Italia se están disparando las tasas de mortalidad. Eso también hay que decirlo. Ayer estábamos en el 3,4%. Vamos a ver cómo cierra hoy el balance. Pero desde luego, el problema que tenemos es que en el resto de los países de Europa, especialmente Francia, Alemania y España, estamos siguiendo con unos 10 días de retraso lo que pasó en Italia. Luego, yo creo que, como también destaca la OMS, el principal problema es que en Europa son muy difíciles de implementar las medidas de contención tan agresivas que se implementaron en China. ¿Cuáles son las medidas de contención adecuadas que habría que implementar? Las adecuadas, es que eso es, la verdad es que es muy difícil de decir. Se sabe que en China han funcionado bien para contener la propagación de la epidemia, pero claro, es que las consecuencias económicas que tiene esto, y especialmente en países occidentales, porque claro, son regímenes políticos muy diferentes al chino, el nivel de concienciación de la población es muy diferente aquí que en China, el nivel con el que las poblaciones obedecen a las autoridades tan es muy diferente que en China. Entonces, aquí tenemos un problema, y no solo está la tasa de mortalidad, sino la de morbilidad, es decir, la gente que cursa con gravedad esta infección y que por lo tanto tiene que ser hospitalizada, porque tiene un potencial muy fuerte colapsar los sistemas sanitarios, esta epidemia. Pero no parece que tenga mucho sentido que se determine, que determinados partidos se jueguen a puerta cerrada, pero que luego la gente vaya a las fallas de Valencia, ¿no? Efectivamente. ¿En qué quedamos? O sea, ¿hay que evitar las grandes concentraciones? Pues unas y otras no. Yo ahora mismo no te sabría decir que si habría que tomar esas decisiones o no, no te lo sabría decir. Hasta donde yo sé, creo que habría que suspender eventos como ese. Pero lo que sí te digo es que muy probablemente dentro de un mes o dos meses nos arrepintamos de no haber suspendido más eventos multitudinarios. Bueno, en Italia desarrolla los colegios y las universidades. Sí, probablemente así es como estemos antes de dos semanas en España. ¿Qué me dices? Claro, pero es que vamos a ver. Tú empiezas a suprimir eventos donde hay concentración de personas de todo tipo y eso entiendo que, dadas las características del virus, para evitar que se propague es una medida que es eficaz en la medida más que es un virus que permanece latente mucho tiempo, que personas que no desarrollan sintomatología, pero sin embargo sí lo siguen transmitiendo a pesar de que ellos no desarrollen ningún tipo de enfermedad. Con lo cual tiene lógica el prohibir los eventos donde se concentre gente. Pero ¿qué pasa en algo tan cotidiano de todos los días como es en Madrid como coger el metro? O los autobuses de la MT, o los autobuses urbanos que van desde las ciudades periféricas a Madrid capital y bajan todos los días al intercambiador de Moncloa, al de Plaza Castilla, al de Príncipe Pío, etcétera, etcétera. ¿O qué pasa con los trenes de cercanías? Es que una de dos. O se empieza, si llegara, y Dios no lo quiera, pero si llegara a avanzar tanto el número de casos, al final habría que concluir que hay que evitar cualquier tipo de aglomeración por cualquier motivo, ya sea puntual por algún evento, como un concierto, un partido de fútbol, etcétera. O qué pasa con los cines, o qué pasa con los teatros, o qué pasa con los restaurantes. Es decir, ¿dónde está el límite? ¿Dónde va a ser necesario? ¿Hasta dónde va a ser necesario prohibir las concentraciones de personas para cortar? En China, ya te digo, que se paró prácticamente el país en una zona que abarcaba a casi 60 millones de personas. Pero claro, eso... Pero China es un régimen comunista que tú dices, todo el mundo encerrado y se quedan todos encerrados. Efectivamente, que aquí se nos antoja imposible. Pues podrá ser muy útil, pero bueno, eso va en contra de la democracia y la libertad individual. Bueno, aquí no se puede aplicar eso. Capacidad tiene un gobierno para hacer eso declarando el estado de emergencia, pero bueno... ¿Y de verdad deberíamos hablar de esos extremos? Pues desde luego, tal y como estamos ahora mismo, pero la OMS está alertando precisamente de ese problema, que aunque las medidas de contención aplicadas en China sean las idóneas, desde el punto de vista de esta emisión de la OMS, son conscientes de que en países occidentales son dificilísimas de aplicar, vamos, por no decir imposibles. Las pérdidas en economía ahora mismo están aproximadamente valoradas en 50.000 millones de dólares. Sí. Y esto además tiene visos de que obviamente si se expande el virus, como parece que puede llegar a pasar, pues los efectos económicos pueden ser catastróficos. Pero yo sí quiero poner algo en valor de nuestro país, que es el sistema de sanidad que tenemos. Yo creo que... No sé si son los especialistas para hablar de la expansión del virus, pero yo creo que el sistema sanitario que tiene España está muy por encima del que puede tener Italia o del que puede tener, al menos en lo que al acceso universal se refiere, países como Estados Unidos o otros países de los que hemos hablado. Pero ojo que la OMS también destaca que lo que han hecho en China, el esfuerzo que se ha hecho desde la sanidad china, ven dificilísimo que se pueda hacer en ningún país occidental. Ojo que destacan eso. Bueno, probablemente, y además estoy de acuerdo, es decir, porque es un esfuerzo puntual en ese momento. Es decir, yo creo que lo que han hecho países como España es apostar durante muchos años, independientemente de quién estuviese gobernando en cada momento, por un sistema sanitario, con profesionales tremendamente cualificados y con medios que son punteros, incluso con la colaboración privada que últimamente hemos visto de personas como Amancio Ortega. Es decir, bueno, yo creo que tenemos que poner en valor eso. Yo creo que es importante que nos fiemos de estas organizaciones que nos van dando las pautas a seguir. Yo creo que es importante que mantengamos la lealtad institucional con el gobierno central, que es el responsable en estos momentos de dar las pautas generales que debemos de ir aplicando y así yo creo que lo estamos haciendo y de manera acertada. Y con esto, al menos, no sé si podremos controlar la expansión del virus, pero sí podemos gestionar de manera correcta una situación que preocupa a muchos ciudadanos y que le preocupa sobre todo por esa falta de información concreta. Es decir, porque no sabemos muy bien qué nos enfrentamos, comentaba Javier antes, oye, pero como una gripe, no como una gripe, es decir, nos falta cierta información. Hemos vuelto a ver ahora cómo pasó con la gripe A en su momento, los dispensadores de la solución alcohólica en todos los sitios, realmente no sabemos si sí o si no, las mascarillas son eficaces, no son eficaces, parece que no es la vía de contagio más normal a través de las gotas. Bueno, nos falta un poco de esa información y también echamos un poco de menos determinados controles en momentos puntuales. Hasta hace muy poquito y sigue pasando, estaban llegando vuelos directos de zonas afectadas donde no había apenas ningún control mínimo que fuese, aunque fuese, oiga, tiene usted síntomas previos, ya viene ya con fiebre. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas son necesarias que hagamos, que aprendamos de la experiencia reciente que han tenido ya otros países y que han demostrado que algunas medidas son eficaces y yo creo que en eso hemos estado un poquito lentos. Pero bueno, yo confío en, como te decía, y volviendo al inicio, que nuestro sistema sanitario creo que sí que nos puede plantear una garantía que en otros países creo que por desgracia no la tienen, al menos con ese acceso tan universal como lo tenemos en España. Bueno, yo me voy a referir a lo que está ocurriendo en un país que yo considero serio, que es Corea del Sur. Corea del Sur. Corea del Sur, que es un país en el que está habiendo una prevalencia alta, pero que donde destinan seriedad a la hora de contraer esto. Entonces, ahora mismo ellos están en torno a los 6.000 casos y tienen 40 fallecidos. Perdona, Juan Carlos, es que están testando todos los sospechosos, cosa que no se está haciendo en ningún otro sitio. Porque es un país serio, Corea del Sur es un país serio y entonces estamos hablando de 40 fallecidos contra 6.000 infectados. Estamos hablando de una mortalidad del 0,6%. La de la gripe creo que está en torno al 0,1 o 0,2. Entonces, estamos hablando de unas 4 o 5 veces más letal dentro de este porcentaje que vemos que es bajo. No se puede saber todavía la tasa de salud. Claro. Luego, si vas a otros países, pues claro, la mortalidad es más alta porque no tienen un sistema de salud como el que podamos tener aquí. En Estados Unidos, solo el hecho de hacer un test, pues ya la gente no le hacen un test porque la sanidad no lo contempla. O el que quiere hacer un test, igual le cobran 2.000 dólares por hacer un test cuando el reactivo cuesta 3 euros, ¿no? Me dijiste ayer. Sí. O sea, entonces, nosotros ayer estuvimos, ¿verdad?, ya reunidos los cuatro jinetes para ver cuál va a ser el impacto económico del coronavirus. ¿Y a qué conclusiones habéis llegado? Bueno, aún no tenemos conclusiones. ¿Por qué previsión tenéis? Porque necesitamos además que el gobierno publique una serie de datos durante este mes de marzo, que es este mes de marzo muy importante porque tiene que publicar datos de recaudación, tiene que publicar datos de indicadores económicos, etcétera, y con eso va a construir los presupuestos. Entonces, nosotros tenemos que evaluar qué impacto tiene todo esto para decirle al gobierno si va por mal camino o va por buen camino. Pero de momento ya os podemos adelantar que es muy probable que en el segundo trimestre de este año entremos ya en recesión. Fíjate lo que te estoy diciendo. Nosotros pensábamos que la recesión llegaría en el cuarto trimestre de este año por temas naturales, pero es probable que ya sea en el segundo trimestre de este año cuando ya España experimente un crecimiento negativo. Pero insisto, a lo largo de las próximas semanas elaboraremos el informe y naturalmente se los enviaremos a nuestros amigos los nuevos inquilinos de la Comisión Europea. De momento la OCDE ayer ya difundía informes también alarmando acerca del grave impacto económico que va a tener. Va a ser muy grave. Luego va a dar... Hay que ver también en los sectores, ¿no? A ver sectores donde va a castigar más, lógicamente. El tema en España, que es un país de servicio, pues todo el tema turístico, lógicamente, se va a resentir. De momento en las Islas Canarias, donde después de que se supo que un hotel en el sur de Tenerife había sido cerrado en cuarentena debido a la presencia de algún infectado, esta Semana Santa las cancelaciones y la falta de reservas seguramente van a hacer mucho daño. También es verdad que si vamos, por ejemplo, a un país que hoy... Porque también se está hablando del tema climático, si el virus este se propaga más o menos en entornos, ¿no? También si vamos a un país que ahora mismo está en verano, ¿no? Y también es un país más o menos serio y donde también está expuesta una prevalencia que es Australia, pues vemos que tiene unos 50 casos, ¿no? Que no parecen muchos, teniendo en cuenta que Australia es un continente, prácticamente. Y tampoco están creciendo, digamos, como está ocurriendo en... Hay que esperar un poquito todavía. Pues, pero es que, por ejemplo, hoy en España ya, hoy eran otros treinta y tantos más... Sí, sí, a la espera de lo de la tarde. Que son menos que los que ya había ayer en esa hora. Pero por ayer a... Es que hacen dos actualizaciones. Entonces, pero claro, en Australia no están creciendo los casos, o sea, prácticamente no hay. Entonces sí que puede ser que la radiación ultravioleta y el verano de alguna forma también ayude a contener este elemento. Este elemento. Sí, es probable. Pero sobre todo a los espectadores, los que tenemos que decir, os vamos a decir una tontería, bueno, una obviedad, pero intenten evitar esos hábitos que tenemos siempre, estos habituales de tocarnos los ojos con las manos, meternos las... Sí, esto que nos... tocarnos las fosas nasales, la boca, o sea, intentemos en la medida posible no hacer eso, ¿eh? Porque es el principal foco de contagio a través de las superficies y entonces todo... Buena higiene de manos. Y efectivamente, pero sobre todo, insisto, ese hábito que tenemos así, que siempre estamos, ¿no?, que es difícil hacerlo, ¿no?, pero intenten ustedes en la medida de lo posible reducir ese tipo de comportamiento y sobre todo higiene, higiene, no se vuelvan locos con las mascarillas, porque las mascarillas solamente las tienen que utilizar las personas que están infectadas, o los sanitarios que están expuestos a eso, o sea, no usen ustedes, no hagan acopios de mascarillas, no hagan ustedes, no pidan a... o sea, en fin, por favor, somos una sociedad civilizada y si nos vieran los que sufrieron las grandes pestes aquellas, ¿no?, que se llevaban por delante a millones de personas, ¿no?, pues dirían que afortunados, ¿no?, son ustedes. Pero bueno, otra consecuencia que ha tenido este coronavirus, también como les decíamos, y volvemos a conectar con lo que comentábamos al principio del programa, es que ha causado una nueva crisis en el gobierno entre Podemos y el Partido Socialista. Resulta que la lucha venía en esta ocasión porque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es de Podemos, había difundido esas instrucciones acerca de lo que debían hacer las empresas para evitar las infecciones del coronavirus, y rápidamente Moncloa ha tenido que recordarle que eso no es potencia suya, sino del Ministerio de Sanidad, que sí es del PSOE. Y bueno, un tropiezo más que encuentran. Para mí hay una cuestión grave, más allá del hecho concreto, es decir, ante una situación de estas, cualquier administración, a priori, lo mínimo que tiene es un comité de crisis, por llamarlo de alguna manera, donde se tratan todos estos aspectos, ¿no?, es decir, y por poner un ejemplo, pues, oye, os pondría el de la Comunidad de Madrid, donde ha habido instrucciones que van dirigidas a los propios trabajadores de la comunidad, que se hace desde un departamento completo, concreto, asumimos las directivas que vienen desde el Gobierno Central para normas de protección laboral en general. Entonces, es decir, que haya saltado la problemática de que de repente un ministro vea una publicación por parte de otro ministerio, para mí es el hecho preocupante en sí, o sea, es decir, pero bueno, o sea... No, no se sentaban ustedes juntos y hablaban del tema. Claro, es decir, no hay un gabinete creado ad hoc donde esté, pues, sanidad, donde esté, pues, el área de emergencias, donde esté, bueno, sanidad, salud pública, ¿no?, sobre todo, es decir, donde haya, bueno, pues las patas que tienen algo que, y seguramente la ministra de Trabajo... Podría estar en ese gabinete, sí, interior... Pero para mí lo más preocupante de esa situación es exactamente eso, es decir, o a la parte de trabajo la han dejado fuera de esa mesa de coordinación, que ojalá fuese eso, o no se está dando esa mesa de coordinación, entonces, sí sería más preocupante, porque yo creo que lo que decía antes, ahora lo que se necesita es coordinación, mensaje único, sosegado, que ayude un poco a esa calma que llamaba Juan Carlos a los espectadores, yo creo que es necesario que las administraciones ayudemos a que esa calma sea tal y no lo contrario, porque si no... Calma y concienciación, ¿eh?, de la población, que es muy importante. Por supuesto, las recomendaciones que se daban, y que yo creo que en eso sí lo ha hecho bien, y rápido ha habido una especie de, bueno, pues, de diapositiva que te iba diciendo los casos, cómo actuar cuando vienes de un país, tienes los síntomas o no los tienes, yo creo que esas son las cosas que nos dan, al menos, sensación de tranquilidad. No sé si una tranquilidad real, pero sí nos da esa sensación de tranquilidad, que yo creo que es lo que tenemos que exigir como administrados, ¿no?, en este caso. Bueno, pues, resulta que estos encontronazos que están produciendo dentro del seno del propio gobierno se producen, pues, con motivo del coronavirus, con motivo de la ley sexual, que era la ley estrella de Irene Montero, y veremos si se producen más, pero hay más leyes estrellas en las que está trabajando el gobierno. El otro día les hablábamos de la reforma de la educación, pero también les hemos mencionado el tema de la memoria histórica. Bueno, pues el gobierno está trabajando intensamente en eso, y hemos sabido que quiere poner multas de hasta 100.000 euros a los altos actos de exaltación franquista. Resulta que el Ejecutivo Social Comunista tiene decidido poner coto definitivo a todo tipo de acto de exaltación franquista, y en este sentido está trabajando para tipificar como infracción muy grave las convocatorias de este tipo de actos, que consideren apología del franquismo, imponiendo multas de entre los 10.001 euros hasta los 100.000 euros. El PSOE registró en el Congreso de los Diputados el pasado mes de enero una proposición de ley de memoria histórica y democrática, que entre otros cometidos persigue, según explicaron los socialistas, desterrar definitivamente de nuestra sociedad el franquismo y todo lo que representó como símbolo más contundente de la negación de aquellos valores. Y ese es el texto sobre el cual está trabajando el gobierno. Hemos tenido ocasión de comentarles a ustedes esa posibilidad y preguntarnos, ¿qué es hacer exaltación del franquismo? ¿Hacer algún comentario positivo de hechos que ocurrieron en los años 60 o 50 en España sería exaltar el franquismo? ¿Es solo decir viva Franco? ¿Es enseñar una bandera que lleve el Águila de San Juan, que es la que estaba en vigor en España en la época del franquismo? La verdad es que, César, ahí nos encontramos con otro de los temas estrellas de este gobierno, que veremos qué limitaciones querrá imponer, ¿no? Sí, yo más bien creo que es un tema estrellado, porque hoy en día, vamos, la inmensa mayoría de los españoles, cuando suena el despertador y se levantan a las 5, a las 6 de la mañana, a las 7, para ir a trabajar, no está pensando en Franco, aunque Irene Montero y Pablo Iglesias no se lo crean. La inmensa mayoría de los españoles estamos pensando en otros muchísimos problemas que tenemos que afrontar. Y esta manía que tiene la izquierda, que tanto más la tiene, cuanto más radical y antidemocrática es, de reescribir la historia, además, a su gusto, porque yo puedo entender que, bueno, que no guste que se pueda opinar a favor de algo, o que se pueda discrepar, pero los mismos que son comunistas, que vayan a hacer leyes para prohibir la exaltación de un régimen, de una ideología contraria, cuando ellos mismos militan en una ideología tiránica, asesina y liberticida, como es el comunismo, y los 100 millones de personas asesinadas en todo el planeta, y tenemos a varios ministros en el gobierno de España que se han jactado de ser comunistas, como Pablo Iglesias, en un debate en una cadena de televisión, diciendo, yo soy comunista, yo soy comunista, yo soy comunista, y está en YouTube, que se puede ver, o como el propio Alberto Garzón, que se pone una camiseta de la policía política de Berlín, que impedía a los alemanes del Este huir de la tiranía del comunismo a sangre y fuego, y les disparaba solamente por intentar cruzar el muro trampa de Berlín, que les mantenía en esa infamia y en esa falta de libertad. Entonces, que este gobierno que tiene comunistas en sus filas venga a dar lecciones de democracia, de lo que se puede y de lo que no se puede decir, me parece el colmo ya de la falsedad. Y por otra parte, es que cuando tú analizas un periodo histórico de cualquier país, tú ves, en el caso de España, cómo estaba España antes de la época de Franco y antes de la guerra civil, ves los destrozos que provocó la guerra civil a nivel humano, pero también a nivel económico, y ves cómo sale España en el año 77, en el año 75, a la muerte de Franco y ya en el 77, con la llegada de la democracia, y es un hecho objetivo y no debatible que España se desarrolló económicamente bajo la dictadura de Franco. Y no poder recordar esa obviedad... ¿Desde eso que acabas de decir, esa apología del racismo? Claro, es lo que me pregunto. Entonces, no poder hacer un análisis de toda la evolución económica de España desde que acaba la guerra civil en el 39 hasta que muere Franco el 20 de noviembre del 75 y ver económicamente, socialmente, a nivel de tejido productivo, bajo muchos criterios, el desarrollo económico que tuvo España, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Que eso no existió? Claro que existió. Otra cosa es que eso se diera bajo un régimen falto de democracia donde había un dirigismo de la economía durante una primera parte de la dictadura, después empezó una mayor apertura económica, etcétera, etcétera. Pero eso es objeto de debate de los historiadores, de los intelectuales, pero no de los políticos. A ver, Marba, ¿qué opinas? Lo primero, que es cierto que Garzón pertenece al Partido Comunista, que Iglesias dijo que es comunista, pero también es cierto que ninguno de los dos a día de hoy defiende un régimen político que no se base en el parlamentarismo y en que haya elecciones democráticas. Como Venezuela, que es una dictadura. Que sepamos, que sepamos. Hablan bien de Venezuela. Bueno, pero ya una vez dicho eso... Juan Carlos, pero no decís, que Garzón dice que su modelo es Cuba. Bueno, bueno, pero espera. Sí que defienden dictaduras. Perdóname, lo digo hace años. Ah, bueno, claro. Ahora se compra un traje. Y digamos que, bueno, yo obviamente, pues no me gusta nada, Franco, como bien sabes, Javier, pero ni el régimen franquista, pero claro, yo creo que debe prevalecer siempre la libertad de expresión. Yo soy partidario de una sociedad abierta, en que el derecho a la libertad de expresión sea fundamental. No me hace gracia a mí el prohibir estas manifestaciones de gente que quiere cosas diferentes, aunque no sea la democracia ni que sean nostálgicos de regímenes que no eran democráticos. No me gusta el hecho de prohibir que la gente se exprese. Luego, a mí no acabo de verlo, el tema. Es cierto que en Alemania hay una ley que prohíbe la exaltación del nazismo. En Italia también hay una ley que prohíbe la exaltación del fascismo. Hay países como los países nórdicos donde no hay ningún problema. En Estados Unidos también se puede. Yo más bien me decanto por un modelo más parecido al nórdico, por ejemplo. Hay que recordar que... Perdón. Yo creo que... Es que es entrar en la dinámica de lo que este gobierno lleva haciendo. Yo creo que teníamos un... Nos habíamos dado un modelo, nos habían dado, nos habían dado nuestros padres, nuestros abuelos, los que vivieron en esa época, nos habían dado un modelo de transición, ejemplo en todo el mundo, que se estudiaba como ejemplo, como ejemplo de lo que es pasar de un régimen dictatorial a uno democrático en poco tiempo. Y lo hemos cuestionado. Yo la experiencia personal que tengo, por lo que me han podido contar mis padres, mis abuelos, mis abuelos en concreto, que les tocó vivir la guerra en Madrid, por tanto, está claro la parte que sufrieron, es decir, sufrieron desde los nacionales, es decir, los ataques de los nacionales. Yo lo que he percibido siempre, por personas que a mi abuela le fusilaron a un hermano por el tema de la ley de Vagos y Maleán, este tipo de cosas, pero lo que he vivido siempre de ellos es un mensaje de que tenemos que aprender de eso y cerrarlo y no revivirlo. Yo creo que quien estuvo viviendo en primera persona aquello es precisamente quien no quiere volver a reabrir un debate para seguramente reescribir una historia 70, 80 años después. Yo es el mensaje que he percibido y a mí el mensaje que he percibido de eso es precisamente el de aprendamos de nuestros errores y pongamos en valor algo que fuimos capaces de hacer luego entre todos y sentar gente tan dispar como los que se sentaron a hacer una constitución como la española. No sé, yo creo que, por ahí creo que fue Winston Churchill que decía que somos una nación tremenda porque siempre intentamos destruirnos y no lo conseguimos. Yo es que creo que falta... Bismarck, 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 Bismarck. Es que la nación es España que los españoles aún no han conseguido acabar con ella, decía. Yo es que creo que falta todavía pues el rehabilitar a las víctimas del franquismo y falta la anulación de los juicios franquistas. Yo creo que faltan esos dos puntos que son fundamentales. Oye, los de la Inquisición no, ¿por qué no? ¿Ya ha puesto a anular juicios del pasado? ¿Por qué no nos remontamos a los de la Inquisición? No sé, a los de los tribunales de India. No, no es eso. Es que yo creo que es necesario para cerrar el tema. Pero para hacer eso, que yo nunca estaré en contra de las víctimas, sean las que sean, es necesario seguir contando con el consenso que nos dio la transición. Y luego, además, para hacerlo de una manera creíble, no puedes estar pactando ahora mismo, en la actualidad, ahora con los que mataron o los que apoyaban y asesinaban desde ETA, ¿no? Es decir, pero porque tenemos que ser creíbles, porque si realmente queremos zanjar ese problema, no puedes estar legitimando a Otegi. Pero hubo una ley de amnistía y gente que había estado en el franquismo cometiendo, pues, lo que ahora serían crímenes. Hablo de ser creíble. Hablo de ser creíble y de conseguir esos consensos que realmente nos permitan cerrar esto. Yo tengo 40 años. Es que es un debate que no entiendo. Es que no... De verdad, creo que lo he sido hacer con mucho acierto. No sé cuántos españoles se levantan pensando en Franco por la señora. Seguro que... Pablo Iglesias, seguro. Pablo Iglesias, sí un puñado más, pocos. Juan Carlos, ¿algo que añadir? Bueno, pues que igual que algunos se cagan en el Santísimo, pues, si alguien dice viva Franco, pues nos puede molestar, pero eso no tiene que ser un delito. Otra cosa es que digan matar a los rojos o... Eso sí, eso sí es una apología de... Pero eso ya está en el Código Penal, ¿no? Lo estábamos hablando el otro día. Por lo tanto, a la sociedad española sí que hay que restaurarle la memoria, igual que a las víctimas del terrorismo se les intenta restaurar esa memoria y el Estado actúa con ello, pues también hay que acordarse de aquellos que han sido fruto de crímenes y en este caso, no solo los franquistas, sino los que cometieron los... los que defendían la supuesta república, que entre todos se la cargaron. No, menos que esto se va con pancartas y buen rollo de no a la guerra, que no mataron a nadie. No, que eso es la historia. Entonces, si queremos restaurar la memoria de las víctimas, pues hay que hacerlo con todas, porque crímenes fueron ambos. La izquierda en España pretende hacernos creer que la Guerra Civil Española fue la única guerra en la historia de la humanidad en la cual solamente mató uno de los dos bandos y el otro iba con pancartas de no a la guerra, de hace el amor y no a la guerra, de buen rollismo, con el porrete y poco más. Luego están los 40 años de después, que ese es el tema. Además, si es que todo esto es absurdo, si es que esto es un debate para intelectuales, en todo caso, para investigar esa época con rigor, pero no con ideología, y punto. Y todo esto es, además, otra pelotita que saca este gobierno que va muy bien para distraer la atención de otros muchos temas a los cuales al gobierno socialcomunista chavista no le interesa que hablemos, claro. Bueno, pues vamos a ver si en esta ley no tienen enfrentamientos entre ellos, porque ya uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Juan Carlos Barba, muchas gracias por estar un día más con nosotros. Juan Carlos Bermejo, muchas gracias por acompañarnos. Luis Miguel Torres, gracias por estar con nosotros. Don César Sinde, también gracias por acompañarnos. Gracias, don Javier. Gracias a todos ustedes. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, sigan con nuestra programación. Y ya saben, nosotros les esperamos aquí, en una próxima edición de Los Intocables. Gracias. 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 Gracias.